Mientras voy contigo, mi querido Ricardo Vitella, un accidente en la Ciudad de México. Adelante. Así es, Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Una mañana accidentada aquí en la capital del país, exactamente aquí en el eje 5 Sur. Eugenia, casi con el eje 1 poniente de la avenida Cortemo, que esta camioneta que transporta diversos productos de limpieza, pues quedó volcada sobre su costado izquierdo. Se estampó directamente contra este árbol, no sabemos si fue una falla mecánica o el conductor se quedó prácticamente dormido. Está cerrada la vialidad en este eje vial que corre de la zona oriente hacia el poniente de la ciudad, aquí en la Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez. Y aquí se encuentran los elementos del Cuerpo de Bomberos, pues poniendo las cadenas para sujetarlo con esta grúa de alto tonelaje y posteriormente ponerlo en su posición normal. El conductor o uno de los ayudantes ha sido atendido ya por paramédicos de la Alcaldía de Benito Juárez. Ya él se encuentra bien, un golpe en la cabeza y el otro ayudante de esta camioneta pues salió totalmente ileso ya. En algunos momentos ya van a poner en su posición normal esta camioneta para orillarla o retirarla y así reabrir la circulación. Pues esta es la información que tenemos en materia vial, en materia vehicular y accidentes aquí en la capital del país, mi estimado Nacho. Misma que te agradezco Richi, por favor cuídense mucho que andan ustedes en motocicleta, por favor tengan mucha precaución.